Aprender a cuidarse, ese fue el concepto que escogió la ONEMI regional para celebrar la Semana Nacional de la Seguridad Escolar y Parvularia con una feria dirigida especialmente a estudiantes del Liceo de Niñas de Rancagua. En la actividad donde participaron además de ONEMI las seremías de Educación, Salud, Transporte y Medio Ambiente, las Direcciones Provinciales de Educación, Senda, Junji, Integra, Carabineros de Chile, La Hach y otras mutuales, Conacet, Cruzón Roja, Bomberos de Chile y la Defensa Civil, se pusieron las formas en que los estudiantes y sus familias pueden aportar a una mejor seguridad escolar. Hay que tener mucho cuidado, que las drogas son peligrosas, sobre todo a tan baja edad y que la seguridad siempre está primero. La encontré bonita porque así como podemos aprender más de las cosas que hay. El objetivo de la Semana de la Seguridad Escolar es que los niños, niñas y jóvenes internalicen como actitud la vida del concepto del autocuidado y una cultura de prevención. Para apoyar esta importante iniciativa, la Intendente Morín Contreras visitó los stands instalados al interior del Liceo María Luisado Dombal de Rancagua, donde compartió con las niñas y fue parte de la interacción de la feria. Una actividad preventiva donde la idea es que las chicas puedan conocer de qué manera actuar responsable y preventivamente en varias líneas. Me parece fantástico tener la oportunidad, he cumplido el sueño de mi vida de subirme a una moto de carabinero. Así que, así como yo, todas ellas están disfrutando esta feria. Así que, nada más que felicitar esta acción de la Oficina Nacional de Emergencia y en colaboración con la Ceremia de Transporte también. Hoy día tenemos la oportunidad de difundir distintas temáticas que tienen que ver con la seguridad integral de las personas, desde el ámbito de la seguridad pública, desde el ámbito de la seguridad personal, con medidas para enfrentar diversas catástrofes, pero también del autocuidado y generar cultura de la prevención en las niñas y niños de nuestros establecimientos vocacionales. En el marco de la Semana de la Seguridad Escolar es que estamos participando en cuanto a la seguridad de tránsito, además del programa Cero Alcohol en la Conducción, y también sobre las medidas de seguridad que deben ocupar los usuarios de transporte público, como el uso del cinturón de seguridad en el transporte público mayor, y también el uso de las bicicletas con todos los elementos de seguridad correspondientes. En el marco de la Semana de la Seguridad Escolar, fueron visitados también el Jardín Infantil Capullito, a cargo de Junji, el Jardín Infantil Migrante Zoro, dependiente Integra, y los colegios Nazaret de Arrancagua y San Ignacio de Machalí.